D-A-N-I, Dani Y no he muerto porque sé que tengo que cumplir mi rol Le di estrellas y planetas pero ya quería el sol Denme más alcohol, no importa si pierdo el control Que necesito estaré vio para no guardar rencor Le di anillos de Saturno para su galaxia Andromeda Se encerró en su cuarto y dijo que quería soledad No sé si es por vanidad o el corazón no le da Para amar a alguien sin hacerlo pagar condena Ella es incluso más fría que Neptuno Me llere si dice que ella no quería ninguno Sé que soy culpable porque yo lo asumo De llorar y recordarte cada vez que fumo Debo olvidarte, fumo y voy a amarte Trato de encerrarte dentro de mi depresión No voy a buscarte, prefiero extrañarte Y esta vez ya no es por temor a la humillación Tengo pasión que soy contenido frágil Quiero salir, ya no es fácil No estoy muerto, creo que casi Sigo aquí, tú no estás así Ya nada es fácil, soy frágil Ya no salgo, ya no casi Quiero salir, odio a ti Estoy cansado de estar para ti Y mi sueño era llevarte a conocer ocho planetas Estuve planeando y no se cumplieron mis metas Jugar con la gravedad en una bicicleta Aprender idiomas nuevos para mi libreta Conocer galaxias y hacer el amor en ellas Acabar las ansias mirando las estrellas Como dijiste un día que es que piensa mucho estrella Solo espero seguir viéndote en mi botella Y mi sueño era llevarte a navegar ocho planetas Estuve planeando y no se cumplieron mis metas Jugar con la gravedad en una bicicleta Aprender idiomas nuevos para mi libreta Conocer galaxias y hacer el amor en ellas Acabar las ansias mirando las estrellas Como dijiste un día que es que piensa mucho estrella Solo espero seguir viéndote en mi botella Amén No, 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 no